Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Bueno, quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Sagitario. Un mensaje de parte de tus hadas y también un mensaje de tus guías espirituales, de nuestros maestros ascendidos. Te quiero muchísimo, Sagitario. Te llevo siempre en mis oraciones y te llevo siempre en mi corazón. Te dicen tus hadas, te dicen que te liberes de la culpa, definitivamente a que sí, que sí. Bueno, todos cometemos errores, no te ves tan duro. Tú tienes el derecho de seguir adelante, de volver a comenzar. Te dicen tus maestros ascendidos a través de Santa Amatista. Ve más allá de los desafíos actuales. Concéntrate en lo que deseas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me concentro en mis metas, en mis ideales y dejo mi culpa atrás. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para su economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que me sigas, a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las parejas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero y que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti, tu persona especial. Y qué me les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, la verdad es alguien que te quiere, que te ama. Es una persona que ha sido bastante engañado o engañada en su pasado. Es una persona que ha recibido muchas noticias, le han dicho muchas cosas acerca de ti. Pero la verdad es que quiere estar contigo, quiere realmente estar contigo. Te ve como un príncipe, como una princesa. Bueno, te ve como lo mejor que le ha pasado en su vida definitivamente. Tu persona especial espera que tú logres resolver muchos problemas y dificultades que estás teniendo en este instante. Dice que la situación no es muy favorable en este instante para la relación de ustedes. Pero que con la ayuda, o sea, que con la ayuda del uno o del otro, los van a poder superar definitivamente. Es una persona que piensa que poco a poco se pueden hacer las cosas, que no pierdan el ánimo. Que no quieres que tú pierdas el ánimo. Que tal vez te vea a ratos como medio pensativo o pensativa. Pero que dice no. Esta persona quiere seguir adelante. Esta persona quiere estar conmigo. Yo quiero estar con esta persona. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Se van a comenzar a cumplir todos tus sueños y tus deseos. Van a tener una sorpresa bastante agradable. Bastante bonita a ustedes dos. Algo que los va a llevar a otro nivel de la relación de ustedes. Bueno, también me están diciendo las cartas en este instante. Que hay problemas y dificultades alrededor de la relación de ustedes. Problemas con personas muy muy cercanas de ustedes y que deben resolverlas lo más pronto posible. Pero yo sé que ustedes pueden seguir adelante de cualquier problema o dificultad que se les pueda estar presentando a ustedes. Ahora o en cualquier momento de la relación de ustedes. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen los ángeles a ustedes el día de hoy. Que ustedes como pareja, como relación van a hallar lo que han perdido. Ya sea la pasión, ya sea la confianza. Bueno, eso vuelve para la relación de ustedes definitivamente. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que ustedes la verdad sí van a recuperar todo lo que ustedes hayan perdido. Bueno, es momento de que tal vez tengan una segunda luna de miel o que pasen más tiempo juntos ustedes dos. Muy seguramente hay demasiadas personas alrededor de la relación de ustedes. Bueno, necesitan estar a solas, necesitan estar solos. Porque es la única manera de que una relación, de que una pareja avance. No hay otra forma, no hay otra manera de que ustedes realmente se puedan llegar a conocer al 100%. Bueno, vamos a ver qué me les dicen nuestros maestros ascendidos. Bueno, esta vez salió el maestro Melquisedec que es totalmente maravilloso. Dice, has aprendido de la experiencia. Ahora se requiere un estudio más interno para seguir adelante. Bueno, me les están diciendo que tienen que ahondar un poco más en la relación de ustedes. ¿Se están yendo como demasiado por la superficie? No, es momento de que pasen más tiempo a solas y que se conozcan muchísimo más. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Te dicen que puedes manifestar todos tus sueños y tus deseos. Te aconsejo muchísimo que busques en Google, en YouTube, acerca de Neville Goddard o de la ley de atracción. Estas prácticas funcionan porque funcionan. Yo se los digo por experiencia. No solamente para cuestiones de amor, también para cuestiones de salud, de dinero. Pero cualquier asunto que tú quieras cambiar en tu vida puedes utilizar estas meditaciones, afirmaciones a diario porque ya sabes que lo que tú crees es lo que tú creas. Bueno, si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Bueno, también si quieres decir algo en los comentarios de este video, puedes decir mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación. Bueno, esa ha sido la lectura para ti. Te mando un abrazo y espero que puedas tomar las mejores decisiones para tu relación, para avanzar en tu relación. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les está pasando ahorita a mis solteros y mis solteras. Y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, mira, con relación a ustedes tal vez están ya teniendo mayor claridad mental para poder solucionar sus problemas y dificultades. Hay una persona con la cual ustedes estuvieron en una relación amorosa. Alguien que tal vez los engañó y ustedes no tenían muy claros qué fue lo que sucedió. Que por qué fue que se terminó la relación entre ustedes. Bueno, ya te vas a dar cuenta de la situación y va a ser algo más complicado de lo que tal vez tú estabas esperando en algún momento. Las cartas me están diciendo que tienes que ser más prudente. Ya que no, que bueno, esa relación ya se terminó, ya se acabó. Que no es momento ya de reclamos, lo que pasó ya pasó, déjalo atrás. El universo se va a encargar de que esta persona realmente pague por el daño que te está haciendo y el que te hizo en el momento que ustedes estaban juntos. Bueno, vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, muchísimo dinero, unas noticias totalmente buenas con respecto a un dinero que tal vez ustedes estaban esperando. O un golpe de suerte o una herencia, algo llega muy bueno, totalmente maravilloso para la vida de ustedes. También me están diciendo las cartas en este instante que es momento de que ustedes corten cordón umbilical con personas. O sea, ustedes dependen demasiado de otras personas para tomar decisiones. Tienen que comenzar a tomar sus propias decisiones si ustedes quieren avanzar, porque de otra manera no hay definitivamente. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que tu éxito está en tu fortaleza. Este no es el momento de flaquear. Este no es el momento de bajar los brazos. Es el momento de luchar y de seguir adelante. El tarot egipcio te dice en el día de hoy, mira, hay cierto asunto que requiere ya, ya mismo de tu atención. No esperes más, no esperes más para resolver ese asunto, porque hay un problema que tú tienes que enfrentar, una discusión que tú tienes que enfrentar. Bueno, no le des más largas a ese asunto, más bien al mal paso darle prisa. Tus maestros ascendidos te dicen a través de Diana, piensa en lo que deseas, pon tu mirada alta, espera el mejor resultado posible. Aquello que tú has estado pensando, deseando y queriendo va a ser mayor a lo que tú habías deseado o pedido. Créelo y lo creas. Mira, te dicen también las hadas que la justicia está en camino. Aquello que tú hayas perdido, aquello que se te haya quitado, llega ya la justicia para ti. Y si quieres escribir en los comentarios de este video, escribe la justicia llega para mí. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué me les dice a mis queridos Sagitarios para su situación económica. ¿Qué me les está pasando? Bueno, tal vez ustedes están dependiendo demasiado de la opinión de otras personas para decir que sí o decir que no o invertir con relación a su economía. ¿Qué me les está pasando, mis queridos amigos o amigas de Sagitario? Ustedes están dependiendo demasiado de otras personas para tomar decisiones con respecto a su economía. Yo creo que es el momento de comenzar a tomar sus propias decisiones, cortar cordones umbilicales con otras personas o con otras situaciones y comenzar a avanzar. Tienen ustedes que tomar sus decisiones, se los repito nuevamente porque es totalmente importante. Van a tener la suficiente claridad mental, la suficiente sapiencia y la suficiente experiencia para poderlo hacer. Si lo hacen así de esa manera, les garantizo que viene la fortuna, viene el crecimiento para ustedes, no solamente con relación a tu economía, sino en tu vida en general. También te dicen los ángeles en esta ocasión que cuides tu equilibrio mental. Date cuenta que todo no puede ser trabajo en la vida. También tienes que descansar, tienes que disfrutar todo aquello que tú estás trabajando. Bueno, tienes que disfrutarlo, tienes que gastarte en ti dinero, tiempo y también recursos en ti. No todo puede ser para las demás personas. Vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio el día de hoy. Bueno, te está diciendo que te conviene un cambio. Te conviene un cambio de trabajo, de ciudad, de empresa, de negocio. Te conviene al 100% te conviene. Si estás pensando en hacerlo, hazlo, porque realmente te va a ir muy, muy bien. Te estás preguntando tú, ¿qué es eso de felices por siempre? Yo te digo que no es ese cuento de Disney, no. El felices por siempre en cuestiones de economía es hacer lo que tú quieres, lo que tú amas, que no pienses en jubilarte de eso. Y que aparte de eso, te paguen. Y te paguen muy, muy bien por hacerlo. Entonces, si lo que estás haciendo ahora no es lo que te llena, busca eso que siempre has querido hacer y comiénzalo a hacer. No te digo que sueltes lo que tienes ahora de un solo tajo, porque te traerías otro problema. Sino que, bueno, comiences a dar pasos poquito a poco hacia ese sueño que tú siempre has querido y verás que más temprano que tarde vas a estar a ti ahí realizándolo. Y por último, a través de Lord Ganesha nos están diciendo, se están eliminando los obstáculos, el apoyo espiritual y las conexiones están aumentando. Bueno, te están diciendo que eso que está alejándose de tu vida es totalmente necesario que se aleje porque algo espectacular viene para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Viene lo mejor para mi vida aquí y ahora. O simplemente escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Mis queridos amigos y amigas de Sagitario, los quiero muchísimo. Les mando mucha luz, muchas bendiciones, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Mira.